Llévene al condenado, donde está el molido, y házle el brazo izquierdo a los dientes de hielo, ya sabrá este salvaje lo que es el dolor. Tomen este trozo de carne inmune y llévenselo a nuestro superior, como muestra de que este salvaje no posee encantamiento alguno, y lávenme esta sangre que ha manchado mi cuerpo. Y tuyo infeliz, este es el preludio del que te espera, sacamos ya, no si antes colocar al condenado en la posición que está.